El Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, informó que el ingeniero Oscar de Buen falleció en la Ciudad de México este domingo 10 de junio a la edad de 92 años. Sus restos serán velados en el Panteón Francés de San Joaquín. Nacido en Madrid, fue reconocido con la medalla Bellas Artes de Arquitectura en 2017 por las soluciones que permitieron erigir grandes espacios para la cultura en la Ciudad de México entre los que se encuentran el Auditorio Nacional, el Paraguas del Patio Central del Museo Nacional de Antropología, el Estadio Azteca, el Palacio de los Deportes y la Nueva Basílica de Guadalupe. En un comunicado la directora general del INBA, Lidia Camacho lamentó su deceso y comentó que fue una «figura emblemática de su disciplina y de la arquitectura mexicana», «toda mi solidaridad para su familia, amigos y discípulos». Gracias por ver el video.